Como esta otra que nos tiene Enrique Parra en directo desde la Basílica. Adelante, Enrique. Hola, sí, pues cuestiones tristes porque cada que terminan estas fiestas quedan decenas, si no exageramos, de perritos en abandono porque pues vienen desde sus pueblos, desde sus comunidades acompañando la peregrinación, luego se regresan en camiones y quedan por aquí abandonados, aquí hay varios y están en adopción. Señora, muy buenas tardes a ustedes. Angélica Solís para servirles. Angélica Solís, es un fenómeno que existe, se quedan perritos abandonados. Sí, así es, lastimosamente así es. ¿Cómo ocurre esto? Pues todos los años es lo mismo, nos llevamos los que podemos, la gente viene, los vienen siguiendo, se van, se van, o se vienen con ellos o los vienen siguiendo en las autopistas porque les hacen cositas bonitas, así, ¡ay, qué bonito el perrito! y se viene, ¿no? Entonces, pero aquí obviamente ellos los abandonan, ya no, ya no logramos que se los lleven. Oiga, ¿cómo los percibe usted? Algunos tienen semblante así triste. Sí, ya están muy cansados, están muy cansados y muy maltratados. Ese pitbull que está ahí, está muerto, o sea, cansadísimo. No, esos que están ahí atrás, no sé si los ves, pues esos animalitos están, o sea, les pusimos sus cobijitas a dormir. Oiga, felicidades. Les trajimos agua y alimento, pero no quieren ni comer. Felicidades por su labor y están aquí en adopción, ¿verdad? Están para adopción. Para adopción y que alguien que los quiera, los quiera recuperar como este perrito que está, come y come. Por acá está el pitbull atrás, prácticamente, pues, desfallecido, bien cansado desde sus viajes. Acá abajo hay otro. Y esto, pues, en realidad, compañeros, es un fenómeno que sucede año con año, hay que hacer conciencia. Y mucha conciencia. Mejor dejarlos, ¿no? ¿Para qué llevarlos? Pues... Y, bueno, ya luego veremos el trabajo que están haciendo estas brigadas para encontrarles un nuevo hogar a estas mascotas abandonadas. Gracias, Enrique. Gracias.